Recuerda porque Papito no está bien y le dieron cosas Y para palabras que uno le daba la cabecita Y bueno, ¿todo bien? Bueno, me voy a ir a... No, 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 ¿qué dice Papucho ahí? ¿Estás seguro que eso no es un paquete del doctor Oroclotón? Yo, 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 yo Sí, es del doctor Oroclotón Bueno, no se enoje el compadre Papá, vamos a hacer una... Si Papito le da a cada uno de ustedes un tripe, fíjense Jamón, queso, tomate, huevo, uno para acá Como soborno, hay posibilidades de que yo me pueda ir a mi pieza a comerlo solo Uno solo no ¿Y cuántos quién? Todo el paquete Todito Esta debe de dar todo el paquete Yo no te voy a dar todo el paquete El paquete sí Sí El paquete sí El paquete sí El paquete no El viento de Marabona, lo marcan dos Y se va a hacer Marabona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el que se va a tocar para Borussia que siempre Marabona Medio, medio, medio ¡Gol! ¡Gol! ¡Y la final! ¡Y esta! ¡No viva el punto! ¡Lola de la bala! ¡En la corrida de Maravé! ¡En la jugada en todo tiempo! ¡Marrilete cósmico! ¡Qué placer vivir este! ¡Gracias a Dios por el fútbol y por la maravilla! ¡Por esas lágrimas! ¡Por este Argentina 2! ¡Y de Aterrocer!